Solamente me queda el recuerdo de tu voz Como el ave que canta en la selva y no se ve Solamente me queda el recuerdo de tu voz Como el ave que canta en la selva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Como yo sí que siente el dolor, será por eso Como yo sí que siente el dolor, por eso digo Para vivir como yo vivo, creo que mejor es estar muerto Ay, para vivir como yo vivo, creo que mejor es estar muerto Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vale mi ocasión Y como tú sabes que te quiero, por eso te vale mi ocasión Ope Ope Porque ¡Vamos, Fernando Luis! ¡Oye, Luis, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando, que brujero! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando!